Capturaron a dos presuntos integrantes y operadores del cárcel de Sinaloa en las inmediaciones de la Colonia Residencial Tecnológico. Durante el operativo, se les incautaron 50 kilos marihuana. Durante la noche del lunes, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, detuvieron a Teodoro Aceh y Lorenzo C.C., quienes se ostentaron como miembros de una célula delincuencial que opera en la región sur del estado. De igual modo, se supo que al momento de su captura estaban en posesión de 17 paquetes rectangulares. La posibilidad de decir que en su interior contenían una hierba verde con las características propias de la marihuana, hecho por el cual y con previa lectura de sus derechos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad encargada de realizar las legislaciones pertinentes para resolver la situación política y los presuntos delincuencias. Gracias por ver el video.